Hoy vamos a hablar sobre el libro Un Paso de Gigante con el autor Frank Guillén, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 559. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para llegar con, cuando tenemos, somos un emprendedor, somos firmes y lanzamos un nuevo proyecto, un nuevo servicio, pues ni nos apasionamos, hacemos estrategia, alianzas, plan de acción, en fin, muchísimas cosas y la consolidamos en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con mucha alegría, con todo entusiasmo para apoyar, empoderar con contenido de valor a todos aquellos emprendedores que están en esta lucha. Y pues hoy estamos un jueves más, jueves 12 de noviembre del 2020, ya mismo se acaba la semana, es tremendo como pasa el tiempo, bueno, los que estamos ahí empoderados haciendo lo que nos gusta, que estoy seguro que toda la gente de la audiencia que nos está escuchando pasa así, les pasa el tiempo, pero una locura. Y pues bueno, hoy, este jueves, ya saben, tenemos entrevistas con los expertos y hoy tenemos un invitado desde España que nos va a compartir sus experiencias de un maravilloso libro, pues que ya le daremos el paso. Pero claro, no sin antes comentarles que seguimos trabajando en la academia dentro de catamán.com, esta academia que va a lanzarse a finales de noviembre y que va a salir con precios estupendos, con muchísimo contenido, cursos, guiados paso a paso, soporte, vía correo, en fin, muchísimas cosas. Así que si quieren saber cómo va avanzando el tema, pues nada, suscríbanse al newsletter dentro de catamán.com slash newsletter para que vayan viendo los avances y estar pendientes de los primeros que van a entrar, pues serán los más beneficiados, seguro que sí. Bueno, ahora sí, no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Y hoy tengo el placer, como les decía, de tener la presencia de Fran Guillén. Hola, Fran, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, aquí ahora en España, allí es otra hora distinta. Y muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de contactar con tu audiencia, tanto de Ecuador como de toda Latinoamérica. Un placer, por supuesto, y todo lo que pueda aportar aquí me tenéis. Qué bueno, qué bueno, qué gusto. Realmente, bueno, yo tengo mucho contacto con gente de los españoles y les puedo decir que me encanta mucho ese acentito que tienen ahí con la seta y todo. Me encanta. La madre patria, ¿no? Bueno, mi querido Fran, entrando un poco en materia, para aquellos que no te conocen, coméntanos, ¿quién es Fran Guillén y a qué te dedicas? Bueno, pues, Fran Guillén es difícil de definirme, quizás, porque, bueno, he estado en muchas batallas y sigo entrando cada día en batallas nuevas, la verdad. Bueno, yo realmente, pues, estudié Ingeniería Informática. Ah, no te puedo creer. Quizás lo que estudié. Yo también soy ingeniera en sistemas, te cuento, ¿qué tal? Anda, mira, qué bueno. Pero, bueno, realmente, a ver, no toda mi carrera ha ido sobre eso. Es verdad que comencé porque me gustaban mucho los ordenadores, la programación, todo esto. Pero rápidamente, pues, empecé a cambiar, ¿no? Empecé a hacer otro tipo de aventuras. Empecé también a montar proyectos de muchos tipos distintos que no tenían nada que ver con la informática. Y, bueno, pues, la verdad que he estado en temas tan distintos como la educación, por ejemplo, como el tema del marketing digital también, como tú bien conoces. He estado también en temas estratégicos de planificación de empresas, de proyectos, bueno, de gestión de plazos, de planificación, pues, bueno, de compras, de activos, de muchas historias de estas. Y, bueno, con toda esta experiencia, poco a poco me he ido haciendo con un porfolio. Un porfolio de compañías, de empresas, en las que, pues, algunas he participado yo activamente como fundador y otras, en cambio, pues, bueno, lo que he ido es cofundando o incluso invirtiendo. Es decir, como inversor, como business angel. Genial. En ellas, porque, claro, ya tampoco te da más tiempo la vida. Entonces, al final, pues, actualmente, eso, estoy en empresas que, pues, por ejemplo, Briagro es una empresa de agricultura tecnológica, componentes para detección del crecimiento de los cultivos en el campo y poderlos optimizar. Plusvitec es una empresa de tratamiento del cáncer, de Noviotec, Pharma. Y también, ahora, en el COVID, tenemos un tratamiento muy prometedor para el COVID. Pues, incremento una empresa de marketing online, como te decía. También estoy en opositores.net, es una academia online y correos carteros.net. En fin, bueno, estoy en diversidad de campos, como sabes, y como te he comentado antes. Y lo que sí que, pues, bueno, un poco de hilarlo todo, ¿no? Lo que sí me apasiona es iniciar cosas, iniciar proyectos, intentar que, pues, se consigan nuevos hitos para ciertas áreas, ¿no? Solucionar problemas a personas y, sobre todo, disfrutar en el camino, que es lo más bonito, ¿no? Por supuesto, hasta a todo el mundo nos gusta ganar dinero, a todos nos gusta que vayan las cosas bien. Pero, bueno, algunas veces salen bien, otras veces no. Yo mismo también, por el camino, he tenido bastantes casos que no han salido bien. Pero, igualmente, pues, como he intentado mucho, pues, en otros muchos se ha ido muy bien. Con lo cual, aquí hay una de las grandes lecciones o aprendizajes que yo me he llevado, ¿no? Que he diversificado bastante y, por otra parte, que lo he intentado el número suficiente de veces como para que, al final, algunas de ellas germinen y vayan muy bien. Genial. Bueno, ya ven del otro lado la audiencia que nos escucha, Fran. Con todo este bagaje, pues, tienes el ADN de emprendedor, de empresario, como bien has dicho, incluso hasta inversionista, porque el tiempo ya no da, en diferentes áreas. Y esto, esto realmente ayuda muchísimo. Ya podemos ver todo el conocimiento que puedes aportar, de hecho, en este libro, en el cual te invitamos a compartir un poco, al cual tú has montado, que es Paso de Gigante, ¿no? Entiendo que es una fábula de emprendimiento y que seguramente plasmará todas aquellas vivencias que has acabado de mencionar, desde fracasos, éxitos, en diferentes áreas, participar de maneras solitaria o como cofundador o inversor. Son diferentes matices de aquellas personas que tenemos este espíritu emprendedor y empresario para sacar cosas nuevas, ¿no es cierto? Y generar trabajo y estar en un afán de servir también. Si bien es cierto, pues, estamos en un enfoque de que querramos vivir de ello, pero siempre acompañados del enfoque de servicio. Mi querido Frank, coméntanos cómo, después de todo este recorrido que nos has hecho partícipes de muchas experiencias, ¿por qué salió la necesidad de lanzar este libro? Bueno, es verdad que a todos quizás nos gustaría en algún momento, a muchas personas, lanzar nuestro propio libro, ¿no? Es algo que desde pequeño... Es una experiencia que yo la quiero vivir, la tengo apuntada para un mediano plazo, pero me encantaría. Entonces, por eso te quería también preguntar cómo salió este tema de hacer el libro y, pues, también los traspíes o los logros que has podido conseguir con este lanzamiento. Sí, efectivamente eso. Como decía, es algo que siempre me ha rondado la cabeza. Es verdad que hubo un momento en que me planteé incluso escribir una novela que no tenía nada que ver con mis demás de emprendimiento ni de innovación. Pero, bueno, a fin de cuentas yo creo que la cabra tira el monte, ¿no? Y si todo lo que estoy todo el día haciendo es, pues, ayudar a emprendedores con la aceleradora de empresas que dirijo, que se llama Impulsame, que fundé hace ya, pues, siete años aquí en Andalucía, aquí en España. O, bueno, con otras iniciativas, como por ejemplo el podcast, que se llama Acelerando Empresas. También yo soy podcaster y, como bien sabes, pues, llevo más de 500 episodios. Tengo mucha audiencia también en Latinoamérica. Y, bueno, pues, hablo mucho de innovación, de emprendimiento y de empresa. Pues, al final digo, oye, tengo que escribir, empezar por lo menos, aunque después al futuro haga otra cosa, por el tema de un libro de este tipo de temas, ¿no? De temas de innovación, de empresa. Lo que pasa es que, Katia, cuando me llegaban personas que me preguntaban en las aceleradoras o en el podcast, ¿no? Sobre qué libro le recomendaba yo para empezar en este mundo emprendedor, me costaba. Me costaba decirle a uno porque, la verdad, yo tengo muchos libros aquí atrás, por ejemplo, o en otra de mis bibliotecas que tengo, bastante mayor, muchísimos manuales, ¿vale? Muchos manuales sobre innovación, emprendimiento, pero son manuales. Son manuales, entre comillas, difíciles de digerir por alguien que no ha entrado nunca en ninguno de estos temas, ¿no? Porque, bueno, igual hay gente que emprende habiendo estudiado una carrera de empresariales o de económicas o de algo así. Pero la mayoría de personas que al final acaban emprendiendo no tienen realmente una formación de base en tema de empresa. Por tanto, creía, importante, recomendar algo o crear algo, si no existiera, que fuera mucho más sencillo, que fuera mucho más paso a paso y que, además, si pudiera, tuviera algún componente de emoción, ¿vale? De engancharte, ¿vale? Y por eso la idea de Paso de Gigante, ¿no? Paso de Gigante, que es mi primer libro, publicado con Anaya, que es un libro, pues, bueno, yo creo que va justo en esta línea, ¿no? En la línea de intentar dar conocimiento, pero a la misma vez intentar hacer que sea agradable ese viaje, esa experiencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, es una fábula, una historia corta, en la que se cuenta la historia de un personaje, un protagonista, que se llama Leo, y que es una persona que... ¿Leo tiene que ver contigo o es basado en alguien en particular? ¿O es el conjunto de las experiencias de muchas vivencias contigo, con socios? Efectivamente, yo creo que tanto Leo como, bueno, David, que es el mentor que aparece en su vida, ¿no? Y otros más, ¿no? Victoria, Sara, otros personajes muy importantes que hay en el libro, tanto masculinos como femeninos, son un poco de mí y un poco de otras personas, ¿no? Es decir, hay gente que me dice, oye, es que escucho, cuando leo a David, ¿no? Cuando estoy leyendo el libro, la parte en la que habla David, el mentor, te estoy escuchando a ti, ¿no? En mi cabeza me suena tu voz, ¿vale? Me dice mucha gente que me conoce, pues digo, mira, pues igual podrías también escucharlo en la voz de Leo, porque yo también he sido Leo mucho tiempo, ¿no? Esa persona que está insegura en su vida, que tiene momentos en los que, bueno, a priori podríamos decir que le va bien en la vida, pero que, oye, necesita algo más, ¿no? No se siente conforme, no se siente realmente a gusto con lo que hace, no se siente motivado, se levanta por la mañana con muchísimo esfuerzo, en particular, pues bueno, como esto es un poco ficción, esta parte, ¿no?, de protagonistas, ¿no? Pues le meto que también tiene incluso problemas de ansiedad, ¿no? Y de hecho el libro comienza la consulta de un médico de qué me pasa doctor, ¿no? Que estoy haciendo tan mal sin tener ningún motivo clínico real de por qué, ¿no? Y efectivamente es el tema de la desmotivación, ¿no? El tema de no tener ninguna misión o no tener ningún fin, quizás, ¿no? Claro, en la vida. Y entonces, bueno, en este caso aparece, como decía David, ¿no? Este mentor, que resulta que es millonario, ¿no? A él lo conoce en un bautismo de buceo, ¿vale? Porque, pues bueno, el libro establece un paralelismo entre el buceo y emprender, ¿vale? Yo creo que son dos actividades que tienen bastantes cuestiones en común. De hecho, paso de gigante. ¿El buceo? ¿Bucear? Sí, sí, bucear. Ah, ok, ya. Sí, paso de gigante es el momento, de hecho, en el que tú cuando estás en el barco, ¿vale? Estás en la plataforma del barco, irás el paso adelante para caer al agua. Pero llevas todo el equipo, que pesa mucho, ¿vale? Con la botella y todo lo demás. Por tanto, claro, tú dices, oye, a ver si me voy a hundir. No sé lo que hay debajo del agua ni cuánta profundidad hay. Y, por tanto, claro, en este momento es un momento que realmente muchas personas les cuesta, ¿no? Dar ese primer paso. Y además tienes que dar grande porque es un paso de gigante. Porque si no te enganchas detrás tienes que dar paso grande hacia adelante. Pues ese mismo paso me parece que es un buen simil con respecto al momento en que emprendes por primera vez. El momento en el que la primera vez te lanzas, ¿vale? Al vacío del mundo, ¿vale? Ofreciendo tus productos, tus servicios. Y que a muchas personas, pues bueno, les da muchísimo miedo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se trata este mismo paralelismo porque a la vez que hace un curso de buceo, ¿vale? El protagonista, que le enseña muchas claves emocionales, también hay una propuesta por parte del mentor, por parte de David, ¿vale? Que es un millonario de la zona donde va a bucear él, de la costa de Granada, que es precioso aquello. Y le dice lo siguiente, ¿qué harías si te ofrecieran un millón de euros para emprender tu propio negocio? Claro. Claro, entonces, ahí ya pues como que se rompen de partida todas las barreras mentales de es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no tengo dinero, es que... ¿Vale? Porque, hombre, es una propuesta que yo en tu vida vas a igual encontrar, ¿no? Entonces, pues esta es la forma, ¿no? De darle ese empujón para el paso de gigante en emprender y también en el curso, ¿no? Que te decía antes de buceo porque ahí saco muchas claves emocionales que no la olvidemos. Es verdad que es muy importante en emprender tener técnica, tener estrategia, ¿vale? Tener una planificación y tener un método, de hecho hay un método dentro del libro, un método paso de gigante con una serie de fases y una serie de fichas rellenables en el propio libro. Pero también es muy importante la clave emocional, ¿no? Porque muchas veces desmerciamos el contexto de la persona, despreciamos sus miedos, sus barreras, sus bloqueos mentales, sus creencias limitantes y a menudo son las que al final hacen que o no se emprenda o al final se abandone el barco muy pronto, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahí está un poco combinada las dos pertientes, ¿no? La parte estratégica y la parte emocional. Qué bueno, nos dejas con este abrebocas de ir y comprar el libro. De hecho, esto justo era la próxima pregunta que te tenían, pues nos has hecho un breve resumen de qué podríamos encontrar en el libro y muchas gracias nuevamente, Frank, por esta oportunidad. Coméntanos, ¿el libro está en formato físico y en digital también? Sí, efectivamente. Está en todas las grandes plataformas. De hecho, bueno, he tenido el honor de que confíe en mí en una de las más grandes editoriales de España, que es Anaya. Es el top 3 de las más grandes editoriales que hay en lengua española también. Y, bueno, la verdad es que ellos, bueno, no han dejado, no han escatimado en gastos, ¿no? Está ahora mismo en España en el lanzamiento, está en todas las grandes librerías. Estamos hablando del Corte Inglés, estamos hablando del FNAC, estamos hablando de Casa del Libro. Aquí son muy conocidas, aquí en España. Son los grandes centros comerciales, más de 200 librerías independientes. Y, por supuesto, también está online. Hombre, obviamente todos sabemos, ¿no? Amazon, por supuesto, ahora es el rey de la venta online de libros. Y, pues, está en formato papel y en formato digital. En formato descargable para tu Kindle y demás, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, esta editorial tiene también distribución en Latinoamérica. Esto tarda un poco más, ¿vale? Desde que ellos empiezan ya a producir los libros aquí a nivel local en España hasta que ya los llevan a países como Ecuador o a México y demás, que está planificado, pero tarda un poco más. Entonces, yo creo que en 2021 ya tendréis por allí también librerías. Pero, bueno, de momento pueden adquirirlo en Amazon.com en formato Kindle y sin problema, pues, seguir leyendo. Genial, genial. ¿Cuánto fue que lanzaste el libro? Pues, hace muy poquito, hace muy poquito. Fue el 15 de octubre, ¿vale? Y fue, pues, un día muy especial porque hice una presentación que a pesar del COVID pudimos hacer, ¿vale? Porque la situación ahora mismo, pues, prácticamente impide hacer eventos con muchas personas. Justamente en España fue el momento previo a esta segunda ola. Entonces, pudimos hacer una presentación, pues, bueno, no voy a decir enorme, pero, bueno, fue un salón bastante grande, lleno de personas que, bueno, conozco. Y que, pues, tenían interés en el libro. Y, bueno, la verdad que fue muy bonito. He tenido también un par de ocasiones más de presentarlo, pues, en Sevilla capital y en Granada, precisamente en La Herradura, que es el pueblecito donde transcurre la historia. Que es uno de los sitios más bonitos que hay aquí en la costa andaluza. Y, además, es uno de los referentes en el buceo a nivel europeo, porque tiene unos fondos espectaculares de vida. Y, bueno, pues, hasta ahí, a nivel de presentaciones físicas, es lo que he podido hacer de momento, porque ahora ya, pues, acaban de confinarnos de forma no estricta, ¿no? Solamente puedes llegar a salir de tu casa, pero no puedes salir de tu municipio, no puedes salir de tu ciudad. Así que, bueno, pues, es más complicado. Ahora mismo es muy difícil hacer cualquier tipo de evento fuera de mi ciudad natal. Pero, bueno, pues, estamos haciendo, pues, lo que podemos, ¿no? En online, en presentaciones, en programas como el tuyo. Y tiene buena, claro que sí. Y, pues, ya se ha podido ver que tiene un buen impacto, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Esto es, nos quedaríamos mucho más, pero, en realidad, el tiempo va en contra. Mi querido Frank, vamos terminando unas dos últimas preguntas. En forma general, ¿cuáles han sido para aquellas personas que de pronto, pues, bueno, ya hemos hablado un poco del libro y nos dejaste, como te decía, esa abre boca para conocer un poco más, ver desde una manera digerible, en forma de fábula, entender tanto la metodología como el tema emocional que tú has planteado, que sí que es importante dar ese paso. ¿Cuáles han sido los, o uno de los principales problemas o retos que tuviste tú al lanzar el libro? Porque esto es algo nuevo, esto es la primera vez, entiendo, que haces. ¿Qué fue lo que, en realidad, dijiste, bueno, wow, esta parte me complicó un poco y que no lo tomé en cuenta? Bueno, para empezar, escribir un libro es siempre un reto, ¿vale? Y para mí fue muy reto el hecho de querer meter una historia, porque, bueno, todos vemos series, vemos películas, leemos libros de ficción, de no ficción, pero cuando tienes que escribirlo tú, ese momento de la página en blanco cuesta, ¿no? Por más que uno esté acostumbrado, como yo en mi caso, a temas de programas de mentoring, de aceleración de empresas y, bueno, el podcast también, ¿no? Que doy mucho contenido. Pero sí que es verdad que, claro, ese momento, pues, lo superé más o menos con relativa facilidad una vez que ya, pues, empecé a ponerme las pilas, ¿no? Y a escribir, pero había otra parte que era importante también, que era la parte, digamos, novelada, la parte de la historia. Y ahí tuve que, sinceramente, hacer un parón, ¿no? Porque empecé a escribir, pero, claro, después me costaba avanzar, no lo veía muy sólido, la historia, porque hay que, bueno, hacer una historia con sus valles, con sus picos, con su clímax, anticlímax, para que enganche, ¿no? Para que al final atraiga al público y puedan leerse el libro hasta el final. Y, claro, pues, en eso me tuve que formar, la verdad. Me tuve que formar, igual que en tantas otras cosas. Empecé a investigar quién podía enseñarme en este tipo de cuestiones y, al final, me formé con profesionales, con guionistas de Hollywood, incluso. Así que, pues, eso me dio un punto extra para poder hacer una historia que fuera atractiva, ¿no? Que no fuera un muermo, que fuera algo que realmente tuviera mucha vida, que fuera muy dinámico, que te enganchara, que no dejara que terminaras en la página quieres ya llegar al siguiente capítulo, ¿no? Y esa parte fue muy bonita, ¿sí? Y la otra parte... Claro, perdóname que te corte, pero es que, claro, aquí no solo es decir, bueno, conozco, que conoces ya mucho, pero es como lo cuentas, ¿no? Ya es el storytelling para que justamente va a entender lo que tú dices, los picos, el tema de dejarte en stand-by y aquí habrán los profesionales que te guían. Y esto es una parte clave en todo lo que vayamos a lanzar, pues, no somos todólogos, debemos conocer mucho de muchos aspectos, pero apoyarse de un mentor o de guías, de alguien que tenga expertise ya básicamente en un tema puntual que necesitamos en este caso para redactar de manera entretenida el libro, pues, es algo a tomar en cuenta. Mi querido Francia, se me acaba el tiempo. Palabras finales para todas aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías a aquellos que están ahí, pues, nos escuchan igual, emprendedores, pymes, ¿qué les dirías tú? Una para motivarles a que sigan, a veces el tema es complejo, a veces es solitario, a veces los altibajos, y, pues, después, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos, bueno, ya has mencionado dónde podemos encontrar el libro, pero si tienes sitio web, en fin, todas esas cosas. Perfecto, bueno, pues, para encontrarme, es muy sencillo, empiezo por el final. Lo más fácil es entrar en pasodegigante.com, ¿vale?, que es la web del libro, pasodegigante.com, tal como suena, y, bueno, ahí, pues, tenéis el acceso para poder comprarlo en cualquier plataforma e información sobre el libro, el videotraller y demás. Y también, bueno, en mi podcast me podéis seguir de una forma muy continua, publico, pues, prácticamente a diario, y, bueno, semanalmente varios, seguro. Y, bueno, pues, ahí se llama Acelerando Empresas, lo tenéis en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, y en la página web acelerandoempresas.com. Por otra parte, estoy en las redes, por supuesto, en LinkedIn, en Facebook, en todos los sitios, ¿no? Y, bueno, por mensaje final, pues, simplemente decirte, Katia, que, bueno, lo que tú haces es una parte muy importante, ¿no?, el hecho de dar herramientas, de dar instrumentos para que las personas emprendan, y que, para eso, efectivamente, hace falta que haya... muchas personas que, efectivamente, crean en sí mismas y se lancen a emprender. Den ese paseo de gigante que aquí en el libro viene. Así que, si alguno de los que estáis escuchando esto tenéis ese gusanillo, esa mentalidad de decir, oye, igual algún día puedo intentar yo emprender, montar algo por mi cuenta, no depender de un salario de alguien que me contrate, sino sacarme yo, como decimos aquí en mi tierra, las castañas del fuego, ¿vale?, yo mismo. Y eso, creo que es ahora mismo un muy buen momento para ello. Yo sé que hay muchas personas que estamos ahora mismo con el COVID un poco asustados, ¿vale? Pero es verdad que cuando surgen grandes crisis, también surgen grandes oportunidades. En particular, en el COVID hay muchas demandas de productos, de servicios, que antes no había demanda, no había necesidad. Por ejemplo, en el mundo online hay mucho. Y, por tanto, pues ahí hay una oportunidad de negocio. Y cuando pase el COVID, igualmente, seguirán habiendo muchas oportunidades de negocio. Y, bueno, es siempre un buen momento para emprender. Yo lo que quiero decir con esto es que, si leís Paso de Gigante, tendréis un método para poder hacerlo paso a paso, pero sobre todo, quizás ese punto extra de motivación, de convertirse en de cuasi emprendedor, ¿vale?, que está a punto de saltar al emprendedor de verdad, que realmente ya inicia y que podéis crearos una nueva vida. Claro que sí. Y con eso nos quedamos, pues, con lanzarse, con buscar nuevos retos y con esto que tú has mencionado, que el COVID es una gran crisis para muchas personas, pero también se ha puesto una gran oportunidad para lanzar y empoderarnos en nuestras vidas y hacer lo que nos apasione vivir de ello. Pues de esto se trata. Mi querido Frank, nuevamente, mil, mil gracias por tu tiempo, por tus conceptos, felicitaciones, por el libro, augurándote todos los éxitos. Vamos también a seguirte en el podcast de allá y pues cualquier cosa, ya sabes, también estamos a las órdenes. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, ya terminando la semana, ya saben ustedes, con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau. Hasta luego. Chau. 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 Chau.